Bienvenidos amigos de FIFAStars.com, un nuevo video en el canal y hoy vamos a ver la primera Liga 1, la Liga 1 de Rumania La nueva Liga de FIFA 20, la única Liga nueva de FIFA 20, arrancamos con los rumanos, con el Cracovia El juego se hace casi 60, 70, 80% en Rumania Y hace tiempo que se estaba gestionando esta nueva Liga en la serie FIFA y llegó en FIFA 20 El año pasado casi más suman al club, el equipo rumano en FIFA 19 En un momento se veía que lo estaban sumando en la base de Show FIFA y después de un día para el otro desapareció Se ve que le dijeron aguantar un año más y el año que viene está la Liga completa Así que llegó señores, la Liga rumana en FIFA 20 En el Cracovia pasamos al Dinamo Bucarest, uno de los equipos importantes, podríamos decir, de Rumania Uno de los que tiene más rivalidad directa con el equipo más importante de toda Rumania, que es el Esteau Bucarest Después vamos a ver el tema del Esteau Ya tenemos al Dinamo Y otro también que a veces estaba en los primeros planos al Rapid Bucarest, que hace un tiempo descendió y ahora está peleando en los ascensos del fútbol rumano Tenemos a Popescu Pasamos del Dinamo Bucarest Del Dinamo Bucarest pasamos al FCSV, más conocido, es el Fútbol Club Esteau Bucarest El Esteau Bucarest sería el equipo más importante de Rumania, era el equipo del ejército rumano en un momento Ahora eso como que se dividió un poco, por eso cambiaron el escudo y ese tipo de cosas Esteau Bucarest fue el equipo más importante, es el equipo para mí más importante, lo dicen los datos, no lo digo yo El equipo más importante de toda Rumania Sobre todo en el fútbol, en el fútbol europeo en los años 80, fue como el equipo a vencer Hoy ustedes estarán viendo el City, el Tottenham, el Múnich Liverpool, Real Madrid, Barcelona Bueno, el Esteau Bucarest le ganaba a esos equipos en los 80, jugadores como Lacatus Eran los jugadores fuertes rumanos en ese entonces Le hacían frente y si no me equivoco, 85, 86 Le gana la Eurocopa, en ese momento la Copa de Europa A Barcelona y juega la final intercontinental en Japón con River Que River después le gana 1 a 0, si no me equivoco gana 1 a 0 Y River se lleva la única Copa del Mundo que tiene A nivel clubes, se le gana el Esteau Bucarest Un Esteau Bucarest muy complicado en ese entonces El mejor equipo de Europa Después en el 89 pierde Una otra Copa creo, pierde, sale su campeón de Europa en el 89 Pierde, no me acuerdo contra quién, no sé si pierde 3 con el Barcelona, con el Milan Con alguno de esos vuelve a jugar una final y pierde el Esteau Bucarest Uno de los equipos más fuertes del fútbol europeo en los años 80 Hoy causaría como medio una rareza que un equipo rumano esté peleando puestos de Champions en ese entonces Lo que era tanto el fútbol ruso como el fútbol rumano Estaba ahí entre los puntos altos del fútbol europeo Hoy sería una utopía hablar de eso Todo eso, bueno, puede ser también una llegada de los grandes negocios dentro del fútbol Antes no había tanto negocio dentro del fútbol, no había tanta plata en los clubes Se armaban la plata con lo que había, los clubes con la plata con lo que había Se hacían algunas transferencias importantes, obvio, sí, porque no vamos a decir que en el 82 El Barcelona que llevaba a Maradona, después del 86 se fue al Napoli Bueno, en toda esa movida que había, no es tanto como hoy Pero, bueno, había clubes como el Esteau Bucarest que llegaba a puestos de Champions Ahora estamos al Gasmetang Para muchos que dicen, eh, ¿por qué harían la liga rumana? ¿Para qué sirve? Bueno, qué sé yo, suma un poco más para el modo carrera A los rumanos seguramente que les encantará jugar con la liga rumana Y lo mismo pensarán los rumanos cuando agreguen la liga argentina O la liga de Colombia o la liga de Chile No creo que a los rumanos quizá les interesa eso Pasamos del Gasmetang Creo que son 16 o 14 equipos 14 o 16 equipos de la primera división de Rumania Un fútbol rumano que está levantando a nivel internacional Podríamos decir, tanto con las elecciones juveniles de Rumania Con la selección mayor también está un poquito mejor El otro día perdió con España Pero, por lo menos, demostró un poquito de carácter Un fútbol rumano que después de los 90 cayó estripitosamente Y que no tuvo ningún que otro logro importante a nivel internacional Ni con la selección Ni peleando puestos de clasificación a Eurocopa Ni a mundiales Rumania últimamente no pegó cosas importantes Ahora con la última Eurocopa Los torneos sub-21-23 europeos Mostró cosas interesantes Vamos a ver si Puede generar esa subida del fútbol En las categorías juveniles al fútbol En la selección mayor Pasamos al Voluntari Costin George Laitounu Apto Diak Rodríguez Va a jugar el Voluntari Hay una cara escañada dentro del fútbol rumano Que es la del goleador del club Creo que ya lo pasamos Ahora después de última Lo vamos a ver nuevamente Voluntari Vamos al Sepsi Camiseta Adidas para el Sepsi Gamet Flores Carnat Adebanjo Karanovic Stefanasku Dumiter Kilian Sali Simonovski Mira Este Está bastante bien hecho Y parece ser una cara genérica Y Zevrez Pasamos Del Sepsi Al Chindia Martak Marcajoma Al Chindia Botucha Myogo Brukulu Dino Dumitrasco Popesco Y los demás jugadores Del Chindia Al Chindia vamos a la Académica Clinseni Académica Con Intsia 61 Voktuk 64 Ureche Popesco Bus Ajin Paturka Esteves Ilie Deretti Gaina Dumitru Omar Con 55 Caras genéricas Bastante buenas En el fútbol rumano Zaspan bastante No hay ninguna cara muy rara Algunas que otras Bueno Estas si Estas son rarísimas Otras están bastante bien realizadas Se las ve con mejor textura Que las normales Sumo Bueno Algunas no tanto Ahí estoy viendo un par de cosas Un par de horribles Genéricas Boda En el Hermannstadt De la Liga 1 De Rumania Y acá tenemos Al Klug Del que estábamos hablando Hoy por hoy Uno de los equipos Más Importantes De Rumania O sea En la actualidad Hoy Klug Sería como el equipo Uno Del fútbol rumano Podríamos decir El más reconocido Últimamente Que estuvo En competiciones europeas Tucudian Con 72 Claro Tucudian Esta es la cara nueva Joder de selección De Rumania También agrego Varios jugadores De la selección de Rumania Dentro del juego Cosa que antes No teníamos ni uno Ahora está Mirtita Creo también Que es el Mitra O Mirtirita O algo así Que está en New York City En Estados Unidos Después Como es este Popescu No Bueno No me voy a acordar Que está en el Reading O estaba en el Reading Y uno o dos jugadores más Del fútbol rumano Ahora En FIFA 20 Buenos puntos Para el Klug Y así cerramos Señores Este El fútbol rumano Y tienen acá Bueno Vamos a ver con Planix 72 Linda camiseta Del Esteo Bucarest Que estábamos hablando antes 74 Ignabre También bueno Son buenos puntos Igual que el club Del fútbol De Rumania Señores Llegamos Fútbol rumano En FIFA 20 No se olviden No se olviden de dejar su like Compartir conmigo Y suscribirse al canal La única liga nueva Que tiene el juego hoy En FIFA 20 Con el club que se sumó También después Que es el Alain De Emiratos Árabes Unidos No se olviden de dejar su like Compartir conmigo Y suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo video Chau Chau Gracias.